Muy buenos días chicos, muy buenos días papitos, me da mucho gusto saludarlos, esperando que todos se encuentren muy bien, al igual que su familia. Sí, el día de hoy iniciamos una nueva semana, espero que hayan tenido un bonito fin de semana y que se hayan divertido y aprovechado a su familia, de estar en familia. Chicos, el día de hoy iniciamos nuevas actividades, el día de hoy terminamos mes, ya que hoy es lunes 31 de mayo de 2021, ya mañana iniciamos mes nuevo que se llama junio. Y en junio, ¿a quién creen que celebramos? ¡Al papá! También en junio celebramos el papá, ya festejamos el día del niño, el día de la mamá, y ahora vamos a festejar a el papá. Chicos, también quiero comentarles y darles las gracias por haberse conectado a nuestras evaluaciones, chicos. Me da mucho gusto ver los aprendizajes y los logros que cada uno va teniendo, de verdad, que los felicito, los felicito a todos, a sus papás por el apoyo que les dan. También quiero agradecerles que hayan mandado sus evidencias, recuerden que es una tareita que todos los viernes tenemos que realizar. Así que, chicos, pues hoy es un gran día para todos, así que vamos a iniciar esta nueva semana, vamos a iniciar este día con el pase de lista. Ya saben que yo digo su nombre y ustedes contestan un fuerte presente. Arturo Damián Ramos Nustecat, Alejandro Anaya Pérez, Alison Elizabeth Aguilera Rincón, Alison Tamara Salgado Ruiz, Brandon Mateo González Sánchez, Carolina Marino Díaz, Camila Isabela Monroy Cano, Davde Hernández Jiménez, Diana Monterrat Ángeles Jesús, Frida Gámez Romero, Gabriela Benítez Montes, Israel Onofre Araiza, Jadalín Santa Cruz Barrera, Jaime Martínez Sánchez, Jorge Alonso Hernández, Jorge Enrique González Alonso, Mateo Alexander Correa Morfín, Mía Isabela Hernández Juárez, Mía Sofía González González, Naomi Samanta Reina Suárez, Osvaldo Nopre Araiza, Emily Andrea Romero Ramirez. Listo, chicos, estamos todos. Vamos a dar inicio con nuestra canción que vamos a cantar en esta semana, que es el tren de la semana. Y dice así, una, dos, tres, atención, atención, el tren de la semana llega a la estación, el lunes va sentado en el primer vagón, el martes tiene sueño porque es un dormilón, el miércoles está hablando con el revisor, el jueves con helado, el viernes toma el sol, el sábado se asoma para decir adiós, y el domingo está pitando el final de esta canción. ¡Uh, uh, uh, uh! Muy bien, chicos, vamos a trabajar en nuestro libro de telematemático, así que vamos a buscar la hojita que corresponde y de la página 141, ya dice mes de junio, y vamos a trabajar lo que es el laberinto. Aquí nos dice, lleva a Paco por su diploma, Paco, este es su diploma, para ello tendrás que resolver el laberinto trazando el camino correcto. Les voy a explicar un poquito qué es el laberinto. Los laberintos son juegos antiguos en los que los niños tienen que encontrar un camino o una ruta de principio a fin. Hay laberintos fáciles, otros más difíciles, es decir, todos tienen su nivel, ¿sí? A medida que los niños van consiguiendo la solución de algunos, pueden ir avanzando hacia lo más complicado. El objetivo del laberinto es encontrar el camino desde la entrada hasta el final, ¿sí? Las habilidades que los juegos de laberintos desarrollan son el estimular el pensamiento lógico y las funciones ejecutivas, a la vez que mejoran las habilidades visoespaciales, esto es, la capacidad de decir dónde están los objetos en un espacio, y la coordinación psicomotriz. También entran las estrategias de resolución de problemas, a la vez que potencian el análisis crítico y la creatividad. También potencian el análisis crítico y la creatividad, ¿ok? Entonces aquí, en lo que nos dice visoespacial, incluye las partes de nuestro cuerpo, también sirve para saber qué tan lejos está un objeto del lobo, ¿sí? Y la coordinación psicomotriz es la técnica o disciplina para ayudar a los niños a desarrollar sus movimientos corporales y a la integración y relación con los demás, chicos. Para eso nos sirve el laberinto. Esas son las habilidades, esos son los objetivos que el laberinto desarrolla. Entonces, aquí nos dicen que vamos a llevar a Paco por su diploma. Vamos a colorear a Paco, coloreamos el diploma, y aquí dice diploma. Este diploma certifica a Paco por pasar exitosamente el laberinto. Entonces, ustedes también van a obtener su diploma si llevamos a Paco al laberinto. Y lo sacamos del laberinto. A ver, ¿por dónde podemos empezar? Esos tres se pueden decir por acá arriba. Y llegué al diploma. ¿Sí? ¿Ya vieron? Aquí está mi recorrido del laberinto. Ya llevé a Paco a su diploma. Entonces, ustedes van a tener que hacer lo mismo con este de aquí. Van a observar por dónde pueden llegar al diploma de Paco para que obtenga su diploma. ¿Sí, chicos? Entonces, aquí estamos trabajando con el laberinto. Laberinto, el objetivo es encontrar el camino desde el inicio hasta la salida. Desde la entrada hacia la salida. Ese es el objetivo del laberinto. Y son juegos muy, pero muy antiguos que todavía seguimos utilizando. ¿Sí, chicos? Y pues, bueno, eso sería todo en nuestra clase de matemática. En un rato más los veo en nuestra clase de español. Pueden empezar a trabajar y éxito para todos. Buen inicio de semana, chicos.